... Imágenes de los enfrentamientos en Trípoli... ...donde en las últimas horas... ...la coalición internacional de Estados Unidos, Francia e Inglaterra... ...lanzaron un centenar de misiles crucero... ...sobre la capital... ...y otros objetivos... ...en territorio libio. La primera incursión fue la de un avión francés... ...que destruyó cuatro tanques. Mientras tanto, el régimen de Gaddafi... ...continúa su ofensiva sobre la ciudad de Benghazi... ...principal punto de resistencia de los rebeldes. Hasta el momento la incursión militar... ...habría provocado unas 50 víctimas... ...según informó el mismo gobierno de Gaddafi... ...quien afirmó... ...en un tono amenazante... ...que el mar Mediterráneo... ...se ha convertido... ...en un verdadero campo de batalla... ...como consecuencia... ...de esta incursión militar. Gaddafi también dijo... ...que no dudará... ...en atacar objetivos civiles y militares... ...y ante los ataques de los aliados... ...el régimen libio... ...afirmó que considera nula... ...la resolución... ...del Consejo de Seguridad... ...de las Naciones Unidas... ...por lo cual... ...continuará adelante... ...con los combates contra los rebeldes. Se trata de una agresión... ...que amenaza la paz... ...y la seguridad internacional... ...es afirmó el régimen libio. Gaddafi está dispuesto... ...a abrir los comercios... ...que hagan falta... ...para que... ...sus partidarios... ...consigan todas las armas... ...que necesiten... ...para defender la independencia... ...la unidad... ...y el honor de Lidia. Los combates... ...en las últimas horas... ...en Lidia... ...donde los aliados... ...anunciaron... ...que la operación será limitada... ...y que no se desplegarán tropas... ...en el territorio... ...no habrá una invasión... ...sino en principio... ...lo que parece ser simplemente... ...incursiones aéreas... ...en los próximos días. Todos estos días...